¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me le he cargado a los pinchos con una doble! Puto amo soy. Voy a grabarlo. Me han dado especialista de tal. ¡Gardo! Ahora va, ahora va, tío. Estoy disfrutando de la cámara de muerte. ¡Gardo! ¡Aaah! ¡Bam! ¡Oh, Dios mío! Parece que le he hecho una... un deep throw.